Bueno, muy buenos días mis estimados jóvenes estudiantes El tema con el que vamos a trabajar el día de hoy se llama relaciones tróficas La palabra trófico, como ustedes recordarán, hace referencia a la palabra alimenticio Entonces relaciones tróficas quiere decir relaciones alimenticias Entonces para poder incursionar en este tema y hacerlo de la mejor manera Tenemos que primero remitirnos a unos conceptos antecedentes Tanto de química como de física, incluso algunos de biología Aquí tenemos en pantalla algunos conceptos que necesitamos para la comprensión de lo que son las relaciones tróficas Por ejemplo tenemos el concepto de la energía La energía se conceptualiza como la capacidad para producir trabajo y generar calor Ustedes saben perfectamente lo que es la energía Porque la perciben, porque la conocen Entonces ustedes saben lo que es la energía eléctrica, saben lo que es la energía calorífica Saben lo que es la energía de movimiento Entonces conocemos lo que es la energía por experiencia Más allá de si podemos memorizar una definición o no de energía Pero sabemos lo que es Las leyes de la termodinámica son las que describen el comportamiento de la energía en la naturaleza La primera ley de la termodinámica es muy conocida por todos nosotros La recordarán ustedes y al texto dice La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma Lo que nos indica que un tipo de energía se puede transformar en otro La energía no se pierde, no desaparece Tampoco se crea así como por arte de magia Sino que se puede transformar un tipo de energía en otro tipo de energía Gracias a este conocimiento se ha desarrollado la tecnología Desde los aparatos mecánicos, eléctricos Hasta los dispositivos electrónicos que nos tienen inundados actualmente La segunda ley de la termodinámica Nos habla de que estas transformaciones de un tipo de energía en otro No son eficientes al 100% Entonces dice el texto En cada transformación de un tipo de energía en otro Existe una parte que se convierte en calor y se libera Y como ejemplo podemos poner un abanico Si ustedes prenden un abanico, un ventilador Van a ver que la electricidad, la energía eléctrica se está convirtiendo en movimiento Para que las aspas giren y nos lancen aire Y hay que observar que no toda la electricidad se convierte en movimiento Hay una parte que se convierte en calor Y esto lo podemos comprobar tocando la cubierta del motor Van a ver que siempre está calientito Entonces, esto es un aparato eléctrico No son tan eficientes como los sistemas biológicos Pero aún en los sistemas biológicos Donde nosotros constantemente estamos transformando energía de un tipo en otro Los procesos no son eficientes al 100% Entonces siempre estamos liberando calor al ambiente Que ese calor primero se va alrededor nuestro, al aire Y posteriormente va saliendo hacia el espacio exterior Está siendo liberado hacia afuera de la tierra Si no se liberara hacia afuera de la tierra Entre el calor que producimos los seres vivos Más el calor que produce el sol Que es obviamente la mayoría del calor Pues la tierra se iría calentando gradualmente Hasta que no tuviese condiciones para que la vida se siguiera sustentando Pero bueno, eso no sucede porque el calor se libera al espacio Luego viene el concepto de materia Que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio Todos también entendemos el concepto de materia El concepto de masa Que viene siendo cantidad de materia que tiene cada cuerpo Y finalmente llegamos al concepto de biomasa Que es la cantidad de materia Pero cantidad de materia viva Que tiene un organismo O un conjunto de organismos en la naturaleza Otros procesos que necesitamos recordar Ya los vimos en algún momento Pero necesitamos recordarlos Es la fotosíntesis y la respiración Que son dos procesos metabólicos Dos procesos bioquímicos Que son vitales para el desarrollo de la vida Y para el sustento de la naturaleza En esta imagen que ustedes ven aquí Que es una ecuación química Que ustedes recordarán Que una ecuación química generalmente tiene En la base de la flecha Los llamados reactivos Y en la punta de la flecha Los llamados productos Como pueden ver en esta imagen La flecha verde Es la de la fotosíntesis Y apunta de izquierda a derecha Y la flecha azul Que es la de la respiración Apunta de derecha a izquierda Quiere decir que A su izquierda se encuentran Los reactivos de la fotosíntesis Y a su derecha Los reactivos de la respiración En cambio A la derecha están los productos De la fotosíntesis Como indica la flecha verde Y a la izquierda están Los productos de la respiración Noten entonces como estos dos procesos Son inversos Son complementarios La fotosíntesis utiliza Dos compuestos inorgánicos Que son El dióxido de carbono Y el agua Y utilizando como fuente de energía La energía solar O la energía luminosa Produce Un compuesto orgánico Muy importante Que es la glucosa Que pertenece al grupo De los carbohidratos O azúcares Y que viene siendo El monosacárido Más difundido En la naturaleza El que está más presente Nosotros traemos una cantidad De glucosa Siempre en la sangre Y si no lo Hiciéramos de esa manera Pues podríamos Colapsar Podríamos desmayar Incluso hasta morir En caso extremo Y la fotosíntesis Entonces produce Este carbohidrato Tan importante Porque es la base Del cuerpo De los organismos Que hacen este proceso Organismos fotosintéticos Y por si fuera poco Esta importancia Además Libera oxígeno Del cual respiramos Nosotros Seis moléculas Por cada molécula De glucosa Que se produce Bueno En el proceso inverso Que es la respiración De la glucosa En presencia de oxígeno Se convierte En dióxido de carbono Y agua Pero gracias a esto Se produce una Molecula De naturaleza Orgánica Del tipo De los nucleótidos Que se conoce Como ATP Adenosintrifosfato Y que es El compuesto químico Que viene haciendo Digamos La energía Metabólica De las células Así de sencillo Y el proceso De la respiración Es altamente Eficiente Cuando se hace En presencia De oxígeno Se producen 36 unidades De ATP En presencia De oxígeno Cuando se hiciera Por ejemplo En ausencia De oxígeno La famosa Glucólisis Anaerobia Produce solamente Dos moléculas De ATP Por molécula De glucosa Y aquí se producen 36 Por molécula De glucosa Imagínate La diferencia En la eficiencia Los organismos Que hacen Fotosíntesis Aquí están Mencionados Son las bacterias Cianobacterias Algas Y plantas Aclarando Pues Porque muchas Muchas personas En lo cotidiano Creen que solamente Las plantas Son las que hacen Fotosíntesis Pero no Las bacterias Las cianobacterias Las algas Y las plantas Los cuatro Hacen fotosíntesis Son De mucha importancia Porque todos ellos Inician las llamadas Cadenas alimenticias Se le llama también A la fotosíntesis Producción primaria ¿Por qué? Porque son los primeros Organismos Que a partir De compuestos Inorgánicos Producen Biomasa Es decir Producen Cuerpo vivo Por eso se llama Producción primaria Producción en primera instancia A partir de compuestos Inorgánicos Producen Cuerpo vivo En el caso De la respiración Aeróbica La llevan a cabo Todos los seres vivos Incluyendo las plantas Por supuesto Mucha gente cree Que las plantas No respiran Eso es totalmente falso Las plantas Tienen Dentro de sus células Eucariotas Los cloroplastos Para la fotosíntesis Y las mitocondrias Para la respiración Celular Y la obtención De energía metabólica Entonces Los únicos organismos Que son capaces De llevar a cabo Un tipo de respiración Sin oxígeno Que se conoce Como anaeróbica Son algunos grupos bacterianos Pero Realmente Son una minoría Muy pequeña Una cadena alimenticia Nosotros la conocemos Y la hemos observado Así como se ve en la imagen Desde la primaria Donde desde el sol Pasa a las plantas Luego un herbívoro En este caso El conejito este La serpiente Que se come al conejo Y el águila Que se come A la serpiente Entonces vemos Que es un diagrama Muy sencillo Que indica Quien se come a quien Para donde va La materia Y la energía Esto es muy importante El sentido De la flecha Porque te señala Precisamente Lo que te digo Lo que te decía En este momento Te señala la ruta Hacia donde Circula la materia Y la energía Recuerda que la energía Proviene del sol Y pasa por todos Los seres vivos Los seres vivos La van liberando De acuerdo a la segunda Ley de la termodinámica Al ambiente Y de ahí se regresa Nuevamente al espacio La energía No regresa al sol Por eso se habla De que hay un flujo De energía En la naturaleza El sol Baña la tierra Y ese calor Va siendo expulsado Al espacio exterior Una vez que Termina su paso Aquí en la tierra Entonces Por eso es importante El sentido En el que apuntan Las flechas En la cadena alimenticia Ya que te están señalando Hacia donde va La materia Y la energía A cada una De las etapas Me regreso A la imagen anterior A cada uno De estos actores En la cadena alimenticia Se les conoce Como niveles tróficos Y se les puede dar Diferente nombre En esta tabla Te hago la comparación De los nombres Precisamente Mira Puse aquí Los niveles Nivel primero Nivel segundo Nivel tercero Nivel cuarto Nivel quinto Nivel sexto Me refiero a los niveles tróficos ¿Qué nombres reciben? Bueno Se pueden llamar Fotosintéticos Porque Hacen fotosíntesis Pero también se les puede llamar Productores primarios Porque acuérdate Que están produciendo Biomasa A partir de materia inorgánica El resto De los organismos De la cadena alimenticia También producen Biomasa Transformando La biomasa De los fotosintéticos Por eso no se llaman Productores primarios Se les llama Productores Secundarios Porque producen Biomasa Pero en segunda instancia Entonces Al segundo nivel Que vendrían siendo Los herbívoros También se le llama Consumidor 1 Al tercer nivel Que pudiera ser Un carnívoro Se le llama Consumidor 2 Al cuarto nivel Que pudiera ser Un carnívoro 2 Que se come El carnívoro Más pequeño Pudiera ser Un consumidor 3 Y podemos poner Más carnívoros Incluso mucho más Que los que hay Aquí en la tabla Sobre todo En los ambientes marinos Donde la cadena alimenticia Empieza Con el organismo Chiquitito Que es comido Por uno Microscópico Que a su vez Es comido Por otro más grande Y por otro más grande Y vamos a tener Una cadena De varios Carnívoros Que están participando Y finalmente Están los Descomponedores O desintegradores Que se encargan De los cuerpos Muertos O de la materia fecal De los desechos De las hojas caídas Etcétera Esos organismos Aprovechan la energía En última instancia Y limpian La naturaleza Tenemos Una ley Que se conoce Como ley Del diezmo Ecológico Que básicamente Es interpretar Lo que dice La segunda ley De la termodinámica Dice El total De la energía Que se fija En un nivel Trófico Pasa al siguiente nivel Solamente El diez por ciento Si recuerden Que la palabra Diezmo Se refiere a eso Al diez por ciento Precisamente Entonces Para poder hacer Un ejemplo Ya con energía Vamos a Echar mano De una De un concepto Que mide la energía Que es la caloría La caloría Es la cantidad De energía Necesaria Necesaria Para elevar La temperatura De un gramo De agua Un grado centígrado Es decir Si tuviéramos Un gramo De agua A veinte grados Centígrados Y La quisiéramos Calentar A veintiún grados Tendríamos Que aplicarle Una cantidad De energía Que es equivalente A la caloría De ahí surge El concepto De caloría Y una kilocaloría Es igual a mil calorías Recuerda Que el concepto De De Kilocaloría Deriva del prefijo Kilo Que quiere decir Mil Por eso Un kilómetro Son mil metros Un kilogramos Son mil gramos Etcétera Entonces aquí Te lo voy a ejemplificar Mira En esta cadenita alimenticia Donde está una planta Que es Comida por una mariposa Que a su vez Es comido por una rana Y luego por una serpiente Fíjate bien Si en el primer nivel trófico Que es el nivel De productores primarios Se fijan Cien mil kilocalorías Estamos hablando De un ambiente Más grandecito Que fíjese Mil kilocalorías Es una cifra hipotética Por supuesto Solo pasarían Al siguiente nivel Diez mil kilocalorías Y al siguiente nivel A su vez Mil calorías Mil kilocalorías Perdón Y al siguiente Cien Y si hubiese otro nivel Diez Y así sucesivamente Porque recuerda Que pasa al siguiente nivel Solamente la décima parte O el diez por ciento Así es como se aplica La ley del diez Y aquí ven un diagrama Donde hay varios organismos Y noten que las flechas Aquí se están enredando Entonces a este diagrama No se le conoce Como cadena trófica O cadena alimenticia Se le llama Trama trófica O red trófica Porque Tiene un aspecto Enredado Entonces pueden notar Que si siguen las flechas Pues obviamente De aquí Si las desenredáramos Obtendríamos muchas cadenas alimenticias Y se van a dar cuenta Que un organismo Puede estar presente En más de un nivel trófico Tenemos el ejemplo aquí Del chapulín Por ejemplo Que está comiendo plantas Y a su vez Se lo está comiendo la rana Esta o el sapo Y a su vez Se lo está comiendo Esta serpiente ¿Verdad? Entonces Fíjate bien Aquí tenemos Primer nivel trófico En la planta Segundo el chapulín Tercero el sapo Y cuarto la serpiente Pero que pasaría Si nos vamos por otra ruta Mira Por ejemplo Si nos vamos La planta El chapulín La mantis Y luego el sapo Y luego la serpiente Fíjate como el sapo Ya no sería El tercer nivel trófico Sería el cuarto Uno Dos Tres Cuatro Y así pasaría Con varios organismos Que están ocupando Más de un nivel trófico Los niveles tróficos Superiores Generalmente Los ocupan Los grandes carnívoros Imagínate Donde esté el ser humano En Esa Trama alimenticia O red trófica Estamos en la parte superior De la red trófica Y lo curioso Es que Nosotros también Ocupamos mucho más De un nivel trófico Porque Somos iguales Herbívoros Que comemos carnívoros En primer orden Que comemos plantas Bueno Ya dijimos que éramos herbívoros Que comemos herbívoros Que comemos carnívoros En primer orden Que comemos carnívoros En varios órdenes Por ejemplo Si te comes un Un pescado relleno Ese pescado grande Que lo es en relleno Y a las brasas Pues Es un depredador Que probablemente Sea un carnívoro En cuarto o quinto orden Entonces Nosotros nos convertimos Al comernos a ese pez En carnívoro En sexto orden Aquí vemos Otros conceptos Así De Perdón Otros ejemplos De trama Alimenticia Este más Más para niños Más para la primaria Y aquí vemos Uno ya más Más complejo Más para el nivel De nosotros Y vean como En algún número De organismos Se vuelve esto Cada vez más Enredado Y esto nos Ratifica lo que Les comentaba Hace un momento Relativo A que Los organismos Pueden ocupar Más de un nivel Trófico Al mismo tiempo Y Aquí tenemos El concepto También de Pirámide de Biomasa Y pirámide de Energía Que son las Pirámides Tróficas Las pirámides Tróficas Son diagramas Que también Te señalan Por donde Se va La materia Y energía Pero en vez De hacerlo En forma De una Cadena O en forma De una Red Lo hacen En forma De una Pirámide Los escalones Estos escalones Que ves aquí Tienen un Significado El significado Es El siguiente Si la pirámide Es de Biomasa La longitud Del escalón Te está Señalando La cantidad De biomasa De cada Nivel Trófico Si la pirámide Es de Energía Te está Señalando La cantidad De energía En cada Nivel Trófico Ya sabemos Que la cantidad De energía Se va Transmitiendo Pasando Solamente Al siguiente Nivel El 10% De acuerdo A la ley Del diezmo Y de acuerdo A la segunda Ley De la Termodinámica Entonces Aquí por ejemplo En esta pirámide Es que los Autótrofos O productores Primarios O fotosintéticos Tienen mayor Cantidad De biomasa Que los herbívoros Y estos a su vez Mayor cantidad De biomasa Que los carnívoros Y estos a su vez Mayor que los carnívoros En segundo orden Y así sucesivamente Por eso adquiere Esa Forma Piramidal En el caso De las pirámides Del ambiente Terrestre En un ambiente Acuático El asunto Sería diferente Lo que cambia Es el tamaño Del escalón De los autótrofos O fotosintéticos Porque como En el mar Por ejemplo Son microscópicos Es probable Que la biomasa Sea menos Pero como Se reproducen Muy rápido Se reproducen Por división celular Y además Su cuerpo Es altamente Aprovechable Porque se los Comen enteros Los herbívoros A diferencia De los herbívoros Terrestres Que no se pueden Comer un árbol entero Entonces Logran mantener Toda la pirámide O toda la trama O toda la cadena Trófica Sin problemas Si Más o menos Esto vendría siendo Lo más Relevante Del tema De relaciones Tróficas Estén al pendiente De las actividades Que les voy a dejar En base a este tema Espero que Que Lo puedan Estudiar bien Con esta Con esta ayuda Cualquier duda Por favor Plantéenmela A través del grupo A través de la plataforma De Google Classroom Les pido de favor Que atiendan bien Las indicaciones Y las lean bien Para que no estén Preguntando cosas Que ya vienen En la En la instrucción Si Estoy a sus órdenes Pueden Estarse comunicando Conmigo Con toda la confianza Pero si A veces Como son muchos Si me están preguntando A veces Cosas que ya están Explicadas Si Me tardo un poquito Más en Responderles Les mando un saludo Y nos vemos El siguiente tema Muchas gracias 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 Gracias